señores fritalera duro natacha danza señores de los minas señor un talento duro señores pongan el ojo ya que tiene talento duro señores tiene talento 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 de la luna y si no es delincuente no la supe ejemplo te pongo al chiquito el que se metió al banco dalotica el doctorcito el sistema está muy rápido luli luli a cien tipo y con verían y yo trae pitola no te bloqueo ahí mi pito los menores acabando en los clandestinos que hasta por lo tuyo te mandan palabras blandinos cuando están aburridos a menos san a tolentino y por culpa del saúl con la loca tuya se vino mi componente me llamó y que te vas a explicar ya que yo que me muera pobre que ya va a ser millonaria loca la rabia la te puede meter que no quiere todo yo no todo te dan la mano cuando tú caes en el hoyo a la fotocopiadora en divario se le da poco poco aquí nos hacemos paquete aquí te vaciamos la droga a nivel de redes locas dije que es un lama piquito lo que tiene que pasar para que sepa que morir anoche yo te vi corriendo por la sabana larga normal que por bien no venga ni bien que por mal no caiga no sé lo que dije pero espero que valga que si te inventas conmigo manita yo te rompo la nalga oye tú sabes que yo tengo eta improvisando manito la nata tiene pila de letra mi biblia es la única alma que me metré ya oye el diablo y su querella por eso no creo en él ya te hace tu coro cuando tú haces aguaje rafael producible y y y